Nissan presentó a la X-Trail en Japón. No es una noticia de gran actualidad porque este modelo fue estrenado a mediados del 2020 en Estados Unidos. Luego estuvo en el Salón de Shanghai 2021. Lo importante de su llegada al mercado de caza está en su nueva motorización. La variante japonesa incorpora la tecnología E4 Force, que lleva un avanzado motor de combustión de compresión variable. Es el primero en el mundo con esta característica. Pero no sirve para mover las ruedas del vehículo, sino para generar energía y abastecer los motores eléctricos, uno para cada eje, que impulsan directamente al vehículo. De esa forma, la nueva X-Trail maximiza el rango de uso y a la vez mantiene al mínimo el nivel de emisiones y consumo de combustible. La nueva versión ecológica de la X-Trail también puede ser utilizada como un generador, como una fuente de 100 voltios de corriente alterna y una capacidad de hasta 1500 watts. El sistema híbrido E4 Force va por su segunda generación de desarrollo. Antes estuvo presente en alguna versión de la Cascae. En el nivel de entrada de la X-Trail mantendrá el motor de tres cilindros 1,5 litros turbo cargado que desarrolla 201 caballos de fuerza y la atracción es solo a las ruedas delanteras. Otros elementos que se mantienen son el sistema de infoentretenimiento con una pantalla de 12,3 pulgadas, el panel de instrumentos digital y aparece la opción de un Head-Up Display de 10,8 pulgadas. Esta tecnología de Nissan es interesante porque elimina el problema actual del rango de uso y de las estaciones de recarga para viajes largos, algo que sería útil por estas latitudes en las que vamos atrasados en la carrera hacia la electromovilidad. Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre esta nueva tecnología de la X-Trail. No te olvides de suscribirte a nuestro canal con el botón de la derecha y si quieres ver más videos puedes seguir los enlaces de la izquierda.